¿Qué onda mucha? Sean bienvenidos a un nuevo video en Deportito GT. Me llamo Josué Media y hoy les traigo un nuevo video informativo del fútbol de Guatemala. Así que vamos con ello. Vamos a iniciar hablando de lo que va a ser el amistoso entre Guatemala y El Salvador en el Bank of California Stadium. La semana pasada se lanzaron las convocatorias, las cuales vienen un total de 26 jugadores que enfrentarán en este amistoso y posiblemente en la Copa Oro. Este partido se llevará a cabo a las 9 de la noche este día sábado y muy posiblemente lo transmita Tigo Sport. La última vez que jugamos contra El Salvador en el estadio del Bank of California Stadium de Los Ángeles fue con un marcador de 3-1 a favor de los hermanos salvadoreños. Deja en los comentarios cómo crees que quede este encuentro. Hablando de El Salvador, en estos días se dio a conocer que el jugador Alex Valdán rechazó a Guatemala y le dio el sí a la selección salvadoreña, en el cual aparece ya en la lista preliminar de El Salvador que se lanzó hace unos días. Así que lo podríamos ver jugando con la selecta en la Copa Oro, ya que El Salvador llevará una selección B contra Guatemala. Es más que obvio que Alex Valdán aceptó jugar con El Salvador porque El Salvador se clasificó de manera fácil a la octagonal, aunque claro, era uno de sus privilegios por ser cabeza de serie en su grupo. Es una baja en Guatemala que no nos afecta mucho. En el lateral derecho tenemos a Lestia Robles que está en un muy buen nivel en la Liga Nacional y también tenemos a Matan Peleg que ahora es jugador de la Primera División de Israel. En el caso de Rubín también fue llamado a la lista preliminar de Estados Unidos, solo que esta lista fue de 60 jugadores que al final se terminan siendo 23. Por lo que sea sabido, Rubio Rubín sigue con sus trámites guatemaltecos. A última hora, si llega a entrar a la lista de 23 jugadores, él deberá determinar con qué selección jugar. Ya será decisión de él. Hablando un poco de Liga Nacional, el día de hoy Comunicaciones inició su pretemporada y los aficionados crema se han hecho saber su disgusto del director técnico Mauricio Tapia lanzando amenazas en las calles. En el caso de los rojos del municipal habían dado 6 positivos en el plantel y por eso hubo un tiempo que se suspendió la pretemporada roja. Al respecto de los fichajes, se rumora que en las próximas horas se podría hacer oficial la contratación de Giancarlo, el jugador cubano media punta, que fue a hacer prueba junto a Yaciniel Matos al cuadro rojo. Comunicaciones FC hace la contratación del delantero mexicano Marco Bueno, que viene de la Liga Asiática Uzbekistán, que al mismo tiempo hace la baja muy importante del Tine Herrera, un histórico en comunicaciones y Liga Nacional, el cual se rumora que podría llegar a los príncipes azules de Cobán Imperial. En Cobán Imperial se podría hacer próximamente la baja del portero José Calderón. Podría llegar un arquero de nacionalidad costarricense, el cual ya estuvo en Liga Nacional, pero no ha revelado el nombre. Guastatoya y Municipal tendrán partidos de pretemporada en Estados Unidos. Municipal lo tendrá ante el Real España de Ramiro Roca, en el cual promete ser un muy buen encuentro. Amigos, esto ha sido lo último de noticias de Liga Nacional y Selección Nacional. Espero les haya gustado este video en Deportito GT. Mi nombre es Josué Media y nos vemos en un siguiente video.